Más de 300 locales sin ocupación. Es el dato que maneja la Cámara de Comercio en Pérez Celedón tras una gira que realizaron en las últimas horas en el centro de San Isidro del General. Una cifra que preocupa en medio de la crisis sanitaria que está provocando el COVID-19. Es por eso que desde la Cámara de Comercio esperan que los propietarios de locales e inquilinos puedan acercarse para evitar una afectación mayor. Un llamado a los propietarios de bienes inmuebles para que se pongan la mano en el corazón y se unan a la campaña de solidaridad con los inquilinos que tienen en este momento. Para la Cámara de Comercio es muy preocupante ver en este momento la cantidad de locales cerrados que hay en el cantón. Una visita que se hizo ayer así muy esporádica a ciertos cuadrantes del cantón por lo menos en la ciudad de San Isidro se pudo evidenciar más de 340 locales vacíos en 7 cuadras a la redonda. La cantidad de personas sin ingresos en el Valle del General es uno de los aspectos que más preocupa y con un futuro muy incierto. Eso es muy preocupante ya que si tomamos en cuenta que cada local de esos que está vacío tiene una cantidad de promedio de 4 o 5 trabajadores y multiplicamos eso por la cantidad de familias que se están viendo afectadas en este momento la mayoría sin salario por suspensión de contratos que se están realizando por medio de los empresarios en este momento ante el Ministerio de Trabajo pues realmente genera una incertidumbre de qué es lo que va a suceder en los siguientes meses acá en el cantón de Pérez Celedón. Para la Cámara de Comercio en Pérez Celedón conseguir un arreglo en este momento puede ser una medida paliativa importante en esta crisis. Y por ende de verdad que sabemos que cada propietario es dueño y sabe lo que tiene que hacer en este momento los inquilinos les hacemos el llamado para que se reúnan con los dueños de negocios y puedan llegar a un arreglo para que no cierren sus locales comerciales pero realmente no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener esto a mediano plazo y a corto plazo después de que se dé la alerta de la pandemia. Desde esta organización impulsan una campaña solidaria. Señores propietarios, únanse a la campaña, sabemos que ustedes también tienen familia, sabemos que ustedes también tienen un corazón noble y esperamos de verdad que se unan y formen parte de este cantón que no es la primera vez que se ha afectado por algo pero que podemos salir adelante si nos unimos todos. El cierre de negocios también se viene presentando en los otros cantones de la zona sur de nuestro país.